Luego de una intensa y emocionante fecha 20 en la liga, ahora todo se centra en una sola cosa. El final de la Copa Betplay de Mayor se asoma como el próximo objetivo para dos equipos que finalmente lograron su acometido de clasificar a las instancias decisivas. Han sido días de mucha incertidumbre en las toldas de Millonarios y de Junior. Sin embargo, la motivación por lo que viene se agiganta cada vez más, donde nuevamente deberán enfrentarse ahora buscando el título copero. Pero además, a priori, buscando también su cupo a la final de la liga, haciendo de este el enfrentamiento más repetido en nuestro fútbol en el 2021. La fecha 13 del primer semestre tuvo un duelo de infarto, en el que hasta el final tuvo que llegar la emoción del gol. Con el venezolano Richard Celis, que le dio tres puntos en el campín al elenco de Alberto Gamera. Así como sucederá en estos cuadrangulares, en el primer semestre tuvieron dos duelos en la misma instancia. Primero en Barranquilla, donde Cariaco González y Carmelo Valencia anotaron en el 2 a 1 ante el elenco azul. Encontró en Jader Valencia a su anotado. Mientras tanto, en la fecha 4, ya de regreso en la capital, el gol nunca apareció. Y dividieron puntos en un cuadrangular, donde capitalinos ni barranquilleros se metieron a la gran final. Ya en el presente semestre, Millonarios sorprendió al tiburón en el metro. Y en las postrimerías del encuentro de la fecha 13, Jader Valencia se puso la capa de héroe para darle tres puntos vitales al elenco albiasur. Sin embargo, el historial del año se emparejó en la final de ida. César Jader se elevó por los aires del Metropolitano y de momento tiene con ventaja en la serie al equipo de Julio Conozaño. En total serán ocho los choques entre azules y rojo y blancos a lo largo del año. El historial se encuentra parejo y con ambos sabiendo que aún queda mucho en juego.